bienvenidos a emprende con david mi nombre es david ochoa quiero mostrarles cómo crear una encuesta de satisfacción para nuestras campañas de email marketing ya sea que envíes un newsletter o también conocido como boletín esto para saber si la información que recibieron fue de su agrado o no y para esto vamos a utilizar la aplicación quiz de bilderol que nos permite crear encuestas lo primero que vamos a tener que hacer es dirigirnos a la plantilla en mail inbox de nuestro lado derecho vamos a buscar este bloque que tenemos aquí se encuentra arriba de el bloque de dividir lo seleccionamos lo soltamos aquí pueden colocar la imagen de su logo o su foto aquí lo que nos interesa son los iconos que tenemos aquí vamos a colocar tres iconos los vamos a reemplazar por emojis y para esto vamos a dirigirnos a esta página se llama flat icon y en el buscador vamos a escribir la palabra like buscamos aquí ya nos arrojó el resultado podemos elegir el que nosotros queramos ya sea de color solamente tienen que seleccionarlo y descargarlo en png yo ya los descargue son tres uno que es like dislike y una cara de un emoji que está pensando aquí ya cargue uno es el de dislike que no le gustó en el segundo vamos a colocar el de una carita pensando y el tercero va a ser de un emoji que si le gustó el cuarto lo vamos a eliminar este no lo necesitamos con estos tres bastan ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos al constructor quiz nos dirigimos en aplicaciones después constructor de quiz esto en la categoría de correo electrónico y gestión nos dirigimos en nuevo quiz hacemos clic y aquí vamos a utilizar la opción de crear una encuesta si quieres aprender cómo utilizar quiz de bilderoll aquí te voy a dejar una tarjeta escribí como ejemplo buen boletín lo creamos voy a mostrarles uno ya terminado deben de colocar como título el que ustedes quieran esto lo van a poder ver las personas que respondan a la encuesta aquí yo coloque buen newsletter y una pequeña descripción enhorabuena enviaremos más contenido como éste nos dirigimos a preguntas y aquí solamente vamos a hacer una pregunta que sería que te gustó del newsletter para agregar la pregunta nos dirigimos en este botón y vamos a colocar el de texto para que las personas escriban su opinión ya como cierre puedes colocar como título final tu respuesta ha sido enviada aquí solamente vamos a utilizar una pregunta ya que lo que queremos es que respondan rápido y no les quite tanto tiempo ya si quieres agregar más preguntas te recomendaría que fuera entre 3 a 5 preguntas máximo para que las personas lo respondan si ven que son más preguntas no lo van a hacer copiamos el link y regresamos a mail inbox y vamos a colocarlo en el emoji que está dando una señal de like de que está bien lo seleccionamos y aquí vamos a colocar como link nuestra encuesta y así vamos a hacer con los otros dos y aquí escribimos que te pareció el contenido de esta semana de esta semana de esta forma vas a poder saber si tu contenido les está gustando o no y al mismo tiempo obtienes retroalimentación agradezco tu like si te gustó este vídeo te invito a ver cómo utilizar quiz y también a suscribirte a emprende con david gracias hasta luego